Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, en World Age, licencia federal emitida por el Departamento del Tesoro. Ya está cerca la temporada de impuestos, así que atienda a todos nuestros videos, que le van a dar un conocimiento tributario en Estados Unidos. Aquí comenzamos. El IRS anunció el aplazamiento de la implementación del reporte del umbral de los 600 dólares para los formularios 1099K de las plataformas de pagos a terceros. Aquí tenemos que explicar algo. Cuando las personas tienen un negocio y pagan o reciben dinero por medio de las aplicaciones, los pagos a terceros, todas estas transacciones deben incluirse en la actividad de ingreso y egreso en su negocio. No tiene que esperar que emitan los 600 dólares. No hay un límite de no pagar impuestos si usted tiene un negocio. Y si le ingresó más de 400 dólares, usted está en la obligación de presentar una declaración de impuestos. El IRS anunció un retraso en los umbrales para estas declaraciones, para las organizaciones de pagos de terceros. Esto entrará en vigor la próxima temporada de la declaración de impuestos. Entonces, como resultado de este aplazamiento, estas plataformas como CEL, como Apple Pay, como PayPal, no están obligadas a reportar las transacciones del año tributario 2022 en el formulario 1099K. Al IRS o al beneficiario de la cantidad del umbral más baja, que son los 600 dólares que se promulgó en el Plan del Rescate Americano en el 2021. Parte de esto, el IRS publicó una guía que describe que el año calendario 2022 será un periodo de transición para esta implementación del informe del umbral reducido para las organizaciones de pago a terceros, que habrían generado un formulario 1099K para los contribuyentes. Sin embargo, muchas de estas entidades ya pueden haber emitido o están emitiendo el formulario 1099K. El IRS y el Departamento del Tesoro han tenido un número preocupante sobre la cronología de esta implementación en los cambios que ocurren con esta implementación. Ha mencionado el comisionado del IRS. Para ayudar a una transición fluida y garantizar la claridad para los contribuyentes profesionales de impuestos, el IRS retrasará la implementación de los cambios de la 1099K. Ese tiempo ayudará a reducir la confusión, a entender cómo debe ser la presentación de impuestos del 2023 y proporcionará más tiempo para que los contribuyentes se preparen y comprendan estos requisitos de implementación. Entonces recordemos que el nuevo umbral para las transacciones comerciales es de 600 dólares al año, lo que supone un cambio con respecto al umbral anterior de más de 200 transacciones al año que superen una cantidad de 20 mil dólares. Sin embargo, ese límite no exime al dueño del negocio a presentar una declaración de impuestos correcta. La ley no está destinada a rastrear transacciones personales como compartir costos de viaje, automóvil, comida, regalos, cumpleaños, vacaciones. O pagar a un miembro de la familia u otro por una factura doméstica. Bajo esta ley, a partir de 1 de enero de 2023, se requiere que estas transacciones se informen la red de terceros en 2022 como cualquier beneficio de un participante que exceda un umbral mínimo de 600 dólares en los pagos totales, independientemente de la cantidad de transacciones realizadas. Puede ser que usted una sola vez cobró 600 dólares, va a recibir una 1099K. De producto de un negocio, una actividad comercial, los beneficiarios de las 1099K, las transacciones de tarjeta de pago a red con terceros, o en este periodo de transición, que es el aviso 2023, retrasa el informe de las transacciones que superen los 600 dólares a las transacciones que ocurren después del año calendario 2022. El periodo de transición tiene como objetivo facilitar la transición ordenada para el cumplimiento de este proceso tributario y el cumplimiento individual de un beneficiario participante. Una transacción de terceros es cualquier persona que acepta pago de una organización para una transacción comercial. El cambio en la ley es muy importante porque el cumplimiento tributario es mayor cuando los montos están sujetos a los informes, tal como se menciona en el formulario 1099K. El IRS señaló que debe administrarse con cuidado para ayudar a organizar que los 1099K solo se emitan a los contribuyentes que deban recibirlo, no a aquella persona que desde la cuenta personal le pasó más de 600 dólares a su hija. Aquí se tomarán en cuenta las cuentas de negocios específicamente. También los preparadores de impuestos y los proveedores de software van a tener esta información que necesitan para poder ayudar a los contribuyentes, ya que hay un desorden total en lo que piensan que van a hacer. Estos detalles adicionales son como el aplazamiento va a estar más explicado más adelante conforme la ley se siga conociendo. Así que contribuyentes que han recibido una 1099K como resultado de los cambios tributarios, deben incluir en su declaración de impuestos. Esta agencia está trabajando rápidamente para brindar más instrucciones claras para que los contribuyentes puedan entender. También actualmente el umbral de 20 mil dólares con pagos que excedan 200 transacciones sigue vigente. Es así que para concluir, recuerde, si usted tiene un negocio, usted tiene que reportar todo lo que recibe. Si usted es un trabajador independiente y cobra a través de estas aplicaciones, en el proceso de realizar la contabilidad de la empresa, usted debe incluir todos los ingresos necesarios. De esta manera, no va a tener ningún inconveniente con el Internal Revenue Service. No olvide suscribirse a este canal, a darle un me gusta al video y compartir. Sintonícenos, obsérvenos, mírenos día a día que le vamos a guiar para que usted entienda cada vez mejor cómo funciona el mundo de los impuestos en Estados Unidos. Muchas gracias. 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 Gracias.